Por alguna razón desconocida nos suele atraer aquello que está prohibido. Si nos dicen que no podemos hacer algo, con más empeño queremos conseguir realizarlo, aunque nos digan, la curiosidad mató al gato. Sin embargo, hay lugares en el planeta que son lo suficientemente restringidos para que no podamos visitarlos, y da igual el empeño o las ganas que tengamos. Te descubrimos 10 de ellos. Número 10. Poveglia, Italia. Es una pequeña isla cercana a Venecia, mundialmente famosa por su oscuro pasado. A finales del siglo XVIII se convirtió en una estación de confinamiento para los infectados por la Feste Bubónica. No solo muchas personas enfermas eran enviadas aquí, sino decenas de miles de cuerpos de víctimas que ya habían fallecido. Desde 1922 hasta 1968, en la isla se estableció un hospital psiquiátrico donde, se dice, se realizaron experimentos y lobotomías. Hoy en día está prohibido acceder al lugar por los visitantes. Número 9. Isla Sentinel del Norte. Esta isla, ubicada en la bahía de Bengala del Océano Índico y administrada oficialmente por el gobierno indio, está habitada por una tribu de la cual se tiene pocos datos. Se estima que quedan entre 50 y 150 habitantes. La visita es ilegal, ya que cualquier virus foráneo podrá contaminar sus habitantes. Los sentineles, como se les conoce, son uno de los pueblos más primitivos y en peligro de extinción en la Tierra. Lo que se sabe es que emigraron hace unos 60.000 años de África y habitan en una pequeña zona selvática del Sentinel del Norte. Son una de las pocas tribus recolectas cazadoras del mundo y suelen usar flechas y arcos para defenderse de los extranjeros. Después del tsunami de 2014, las autoridades indias se acercaron a la isla para comprobar el estado de sus habitantes y fueron recibidos con flechazos. A partir de ahí, establecieron un fuerte control para que nadie se acercara a esta isla. Número 8. La bóveda se ubica a 100 metros dentro de una montaña arenisca en el remoto archipiélago ártico, a 1.300 kilómetros del polo norte. Se trata de una instalación con el banco de semillas más vigilado y mejor custodiado de la Tierra. Desde febrero de 2008, esta cripta protege las cosechas del planeta de una catástrofe mundial, guardando en su interior 250 millones de semillas provenientes de todas las partes del mundo, envueltas en paquetes recubiertos por cuatro capas para reguardarlas de la humedad o el fallo de los equipos de mantenimiento. La razón de la elección de esta extraña isla es que no está en una zona de actividad tectónica. Preserva el hielo del terreno. El suelo está congelado pero no cubierto por nieve o hielo y se encuentra a 130 metros sobre el nivel del mar, lo cual garantiza que el sitio permanecerá seco. Desafortunadamente, solo puedes visitarla si eres investigador o agricultor. Número 7. Capilla de las Tapias de Etiopía. Dicen que aquí se encuentra el Arca de la Alianza, hecho aún más famoso por Indiana Jones. El Arca Perdida ha sido durante mucho tiempo uno de los grandes misterios de la antigüedad. El bíblico Arca de la Alianza desapareció misteriosamente de Jerusalén en algún momento antes de Cristo. Sin embargo, los etiopés y algunos occidentales dicen que saben exactamente dónde está, consagrada en una capilla en Azum, Etiopía. Recordemos que según la Biblia, el Arca de la Alianza era un baúl de gran valor sagrado que contenía las tablas de los diez mandamientos que se recibieron de Dios por medio de Moisés en el Sinaí. Para los cristianos etiopés y los judíos, la ubicación del Arca de la Alianza no es un misterio. De acuerdo con las crónicas reales etiopés, el Arca desapareció de Jerusalén mucho antes de lo que generalmente se piensa. En los días del rey Salomón, se dice que el Arca estaría a salvo en esta capilla, en Itiopía, durante los milenios, cuidadosamente escondido durante las guerras. Hoy en día y según la tradición, el Arca está consagrado en una tesorería especial junto a la iglesia de Santa María de Sion en Azum, Etiopía. Número 6. El campamento secreto de Bohemia Grove. Muchos dicen que son bandas satánicas. Hay otras leyendas sobre acusaciones de pactos con el diablo. Pero otros dicen que en junio y julio, algunos de los hombres más ricos y poderosos de Estados Unidos viajan al bosque del condado de Sonoma, en California. Son miembros del Bohemian Club. Se trata de un club privado y compuesto únicamente por hombres, del que han formado parte presidente de los Estados Unidos. Oficiales militares, artistas y líderes empresariales. Los invitados son bienvenidos, pero las mujeres y menores deben irse al caer la noche. Hay numerosas leyendas sobre las actividades que se desarrollan, pero la versión oficial dice que no es más que un encuentro en el que disfrutan de la naturaleza y una serie de actividades culturales. Número 5. Isla da Queimada Grande. Este islote se encuentra a 33 kilómetros de la costa brasileña. También se le conoce como Isla de las Serpientes, ya que en sus 430 mil metros cuadrados se ha contabilizado más de 30 especies distintas. Hay una realmente importante, Labotrops insularis, posiblemente la más peligrosa del mundo. La isla se encuentra protegida desde 1985 como área relevante de interés ecológico, porque su principal inquilina es una especie protegida. La isla está presidida por un cartel que prohíbe el paso sin consentimiento debido a que esta especie es especialmente venenosa. Solo pueden entrar personas con una autorización del gobierno brasileño, principalmente biólogos e investigadores que tengan que realizar alguna prueba. Desgraciadamente, hay cazadores furtivos que se juegan la vida para hacerse con una de estas serpientes, que pueden costar 50 mil euros en el mercado negro. El origen se remonta a hace 11 mil años. Por aquel entonces, la isla estaba conectada con el continente americano. La subida del mar provocó que se quedara aislada, quedando como únicas habitantes las serpientes, que tuvieron que evolucionar para poder comer. El único edificio construido por el ser humano que posee es un faro. En la actualidad funciona automáticamente sin operarios. Número 4. Bóveda de la fórmula secreta de Coca-Cola. La fórmula de la bebida fue creada en 1886 y ha estado bajo llaves desde entonces. No es cualquier bóveda. Aquí se guarda la fórmula secreta que le da ese delicioso y adictivo sabor a la Coca-Cola. De acuerdo con Bucines y Cider, esta bóveda se encuentra en Mundo de Coca-Cola, un museo dedicado a la bebida en Atlanta, Estados Unidos. Número 3. Centro de datos de Google en Oregón, Estados Unidos. Son instalaciones donde Google almacena y gestiona sus servidores. Probablemente este sea uno de los lugares más vigilados y seguros del mundo, ya que es allí donde se resguardan no solo los datos privados de los usuarios, sino también los datos de funcionamiento de la misma empresa. Número 2. Área 51, Estados Unidos. Probablemente sea el lugar prohibido más famoso del mundo. Ubicada a unos 200 kilómetros de Las Vegas, es una base militar que desde los años 50 ha desatado una gran cantidad de teorías y mitos sobre la presencia e investigación extraterrestre. Es tan restringida que, aunque se habla de ella a nivel mundial, su existencia solo ha sido admitida oficialmente unas pocas veces en esta década. E incluso, podemos estar en riesgo con nuestra monetización por hablar de ella. Hay tours guiados para ver la zona del desierto donde se encuentra, pero, por supuesto, la entrada de la base está totalmente prohibida. Se dice que en los límites de la base existen cámaras que supervisan cada ángulo posible o que hay sensores en la carretera cercana. Número 1. Archivos secretos del Vaticano. Al lado de la Biblioteca Apostólica y justo al norte de la Capilla Sistina, encontramos los archivos secretos del Vaticano. 33 kilómetros de estanterías con más de 35.000 volúmenes y 12 siglos documentados. Contiene documentos personales de todos los papas desde el siglo VIII. Estuvo cerrada a toda persona ajena del Vaticano hasta 1881. Desde ese momento, continuaron cerrado bajo llave, aunque con acceso a los académicos que logren pasar el largo proceso previo. Esto incluye la información personal del solicitante, el propósito de su investigación y una carta de presentación firmada por el Instituto de Investigación o la Universidad. Entre los tesoros escondidos, encontramos las transcripciones de los juicios a los caballeros templarios en el siglo XV, cartas del multifacético artista Miguel Ángel del siglo XVI, correspondencia de Abraham Lincoln del siglo XIV y la bula papal fechada en 1198, convocada a la cuarta cruzada por la Tierra Santa. Muchos dicen, conspiranoicos, que aquí se esconden partes de la Biblia que están escondidas. No lo sabemos, tampoco lo negamos y tampoco lo confirmamos. Lo que sí te pido es que por favor te suscribas a este canal, a que le des like a este video si te gustó, a que compartas. Nos vemos en una próxima ocasión. Deja tus comentarios. Adiós. Adiós.